El 12 de diciembre de 1531, en el cerro del Tepeyac, a la orilla de un lago en la actual ciudad de México, la Virgen de Guadalupe se apareció ante un indígena de nombre Juan Diego. Ese día se convirtió en una de las fechas más importantes en la historia, la cultura e identidad mexicana. Fue el nacimiento de la patrona de México. Hasta el día de hoy es un símbolo que representa lo más profundo de la cultura mexicana, la unión de pueblos indígenas, grupos étnicos y mexicanos de todas las clases. Incluso fue uno de los estandartes de la lucha de independencia. La Virgen de Guadalupe no solo es religión y fe, también es nacionalismo y patria. Sin embargo, más que un milagro mexicano, fue la adaptación de una virgen española que ya existía y que ya había sido un instrumento de evangelización en tiempos de herejes. Una virgen que se apareció en circunstancias idénticas, también a un hombre humilde, también en un cerro, también durante una conquista, también era morena y por si fuera poco, también se llamaba Guadalupe. En realidad, la Virgen de Guadalupe no es tan mexicana como creemos. La cotidiana aventura de ser humano es extra-ordinaria. En el siglo XIV se luchaban las últimas batallas de la Reconquista, una larguísima campaña militar cristiana para expulsar a los musulmanes de la actual España. En esas épocas, en la comunidad de Extremadura, un pastor de nombre Gil Cordero se encontraba en una región montañosa buscando una vaca perdida a las orillas del río Guadalupe. La palabra Guadalupe es de origen árabe y significa río oculto. El pastor solo encontró el cadáver del animal y, de acuerdo a la tradición, le hizo un corte en forma de cruz y en ese momento la vaca volvió a la vida y, frente a él, se apareció en todo su esplendor, la Virgen María. Ella le pidió que anunciara su aparición, pero obviamente los clérigos no le creyeron. Después de algunos milagros, se convencieron de ir a visitar el lugar de la aparición y ahí encontraron la imagen de una virgen de piel oscura tallada en madera de 59 centímetros y ahí mismo erigieron el monasterio de Santa María de Guadalupe. Hasta aquí ya podemos ver innegables paralelismos entre la Virgen Extremeña y la Mexicana. La primera y más evidente es que las dos llevan por nombre Guadalupe. Las dos se rebelaron ante hombres humildes a los que nadie creyó. Las dos hicieron un milagro como prueba de su autenticidad. A las dos se les construyó un lugar de adoración en donde se aparecieron. Las dos sucedieron durante conquistas españolas y las dos son morenas. Por cierto, la palabra moreno se deriva de moro. Los moros eran los musulmanes norafricanos que ocupaban España. Una virgen es morena como los moros, la otra como los indígenas mexicas. Una es conocida como la reina de las Españas, la otra es la reina de las Américas. Una diferencia importante es que a la tradición española se le llama guadalupense, a la mexicana guadalupana. Para entender cómo llegó la escultura de madera a Extremadura nos tendríamos que regresar muchos siglos, cuando fue creada entre el siglo I y III en Asia Menor, en la actual Turquía. Una leyenda dice que fue tallada por el mismísimo evangelista San Lucas. La imagen quedó un tiempo en Constantinopla. Luego inició un recorrido muy largo. Primero llegó a Roma con el papa Gregorio Magno. Ahí se le atribuyó el milagro de haber limpiado el aire de la peste europea del siglo VI. Luego fue enviada a una iglesia en Sevilla, pero tuvieron que sacarla en el 711 por la invasión árabe. Algunos cristianos huyeron con ella y la enterraron cerca del río Guadalupe, en Extremadura, donde permaneció por cientos de años. Y durante el apogeo de las luchas por la reconquista, la Virgen Morena regresó a la luz. Cuando desenterraron la figura volvió el fervor a la Virgen que se extendió por todo el país. La realeza española la empezó a invocar y el papa reconoció su veneración. Llegaron multitudes a adorarla por 23 rutas de peregrinación. La Guadalupense de Extremadura fue un motivo de orgullo y fortaleza para las últimas y más intensas batallas cristianas contra el Islam. Su influencia llegó a América un siglo después, con los soldados y misioneros españoles que le tenían devoción. Según un relato de Cristóbal Colón, en uno de sus viajes sus embarcaciones sobrevivieron al azote de una terrible tormenta y él mismo atribuyó el milagro a la Virgen. Por esa razón ordenó a la tripulación que hicieran un acto de agradecimiento en el Santuario de Guadalupe de Extremadura. Incluso se cree que en el Cerro del Tepeyac los españoles ya habían instalado una capilla a la Guadalupe extremeña, algo que no es tan sorpresivo si recordamos que Hernán Cortés, el militar que inició la conquista de México, nació en Extremadura. Unas décadas después a la llegada de los españoles, en diciembre de 1531, se apareció otra virgen morena al humilde indígena Juan Diego durante el proceso de colonización y la virgen ordenó que se le construyera un templo en el Cerro del Tepeyac, lo que hoy conocemos como la Basílica de Guadalupe. Otra cosa que no podemos ignorar es que ese mismo lugar era sagrado para la adoración de Tonantzin, la diosa madre en la mitología azteca. Es casi imposible negar que se trató de una estrategia de manipulación y propaganda que ya había funcionado en el conflicto entre moros y cristianos. Es cierto que las imágenes son diferentes. La imagen guadalupense sostiene un niño Jesús, mientras la guadalupana está embarazada. Pero la imagen de la Guadalupe mexicana es increíblemente similar a otras vírgenes europeas. Tiene la misma forma y símbolos de varias vírgenes medievales. El hecho de que compartan el nombre Guadalupe se justifica, según algunas fuentes, porque la virgen quiso un nombre conocido por los españoles para no tomarlo como una herejía. Es decir, según esa teoría, la virgen de Guadalupe solo pudo ser aceptada por los europeos, siempre y cuando tuvieran un nombre que resultara familiar. Lo que también es cierto es que ambas guadalupes aparecieron cuando los españoles más las necesitaban, cuando les surgían símbolos de conquista. El 8 de septiembre se festeja la Patrona de Extremadura, una celebración que se extiende por toda una semana. En México es el 12 de diciembre cuando la Basílica de Guadalupe recibe a millones de peregrinos. Es la virgen más visitada del mundo. A pesar de todas las sombras de su contexto histórico, político, social y militar, también es cierto que su imagen guarda misterios extra, ordinarios. Por ejemplo, las estrellas de su capa coinciden con la constelación que se veía desde el cerro del Tepeyac la noche de su aparición. La tela donde se plasmó la imagen no tiene rasgos de pinceladas y ha sobrevivido por varios siglos a la interperie, al fuego de las velas, las humedades, a un derrame de ácido y hasta un atentado con bomba. Y quizá el elemento más impresionante son los microscópicos reflejos de sus ojos, que contienen la misma iluminación, gente y paisajes. Los rayos de luz, las nubes, los colores y la luna eclipsada durante el solsticio de invierno en el que se apareció, son todo un tratado que describe su humanidad y divinidad. Pero también tiene leyendas históricas, que ponen todo en duda. Una es que el obispo que mandó a construir la Basílica negó haber visto algún milagro. Otra es que no hay pruebas de la existencia de Juan Diego. De hecho, su historia fue escrita 100 años después de la supuesta aparición. Y también se dice que la tilma fue pintada por un indígena en un seminario franciscano. E incluso dicen que pintó dos. La primera fue con una tela de maguey. La segunda, la que hoy apreciamos, contiene fibra de cáñamo que trajeron desde España y que además ha tenido varias modificaciones a lo largo de su historia. Otra leyenda dice que el autor de la pintura se suicidó al ver cómo la Virgen de Guadalupe fue el instrumento para olvidar a su tonantzin, su diosa madre. Según las crónicas de la época, los misioneros españoles realizaron bautizos masivos ante la Guadalupana. Se calcula que por unos años llegaron a convertir hasta 14 mil indígenas por día. La Virgen de Guadalupe mexicana guarda otro secreto que no es tan divino ni misterioso. En realidad parece más un cuento chino. En el año 2002, un empresario de nombre Guiyo Lin registró la imagen de la Virgen de Guadalupe ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Con solo 2 mil pesos mexicanos, unos 100 dólares, adquirió los derechos sobre su uso comercial. Era el único que podía explotar la imagen de la Virgen para crear esculturas, juguetes, estampados, llaveros, todo tipo de artículos y también tenía el control sobre su uso en iglesias y capillas. Así es, la Virgen de Guadalupe estuvo privatizada por 10 años hasta que en el 2012 nadie renovó los derechos de la imagen y desde entonces la Virgen pasó a ser del dominio público. Por doloroso que suene, la Virgen de Guadalupe no es tan mexicana como creemos. Sin embargo, los mexicanos no necesitamos ser creyentes o católicos para reconocerla como parte de nuestra identidad. Es más que un símbolo religioso, es un elemento infaltable de nuestra cultura e historia. Aunque su origen se encuentre en Extremadura, aunque su imagen sea una reproducción medieval, aunque su aparición sea poco creíble, aunque sea un milagro modificado por manos humanas, aunque haya sido usada como propaganda de colonización, aunque por un tiempo le perteneció un empresario chino. Con todo eso, la morenita del Tepeyac es nuestra.